El doctor Pablo Cáceres Serrano, gerente de nuestra institución, les dará a conocer el cronograma de vacunación contra el COVID-19 de esta semana. Quiero saludar muy especialmente a toda la población del Socorro y dar la siguiente información. Continuamos con el esquema de vacunación para COVID-19, sobre todo vamos a tener en cuenta esta semana a instituciones educativas, como ya sabemos empieza ya la presencialidad en los diferentes colegios del municipio del Socorro. El día 9 de febrero, o sea el día mañana miércoles 9 de febrero, vamos a estar en el Colegio Kennedy de 8 a 12 de la mañana para niños, y esta vacunación va para niños de 3 a 11 años con biológico Sinovac. Asimismo vamos a estar en el Distrito de la Policía Nacional del Socorro de 8 a 12 también el día miércoles, mañana día miércoles 9 de febrero, dosis de refuerzo de AstraZeneca. Pasamos el día jueves 10 de febrero, gimnasio pedagógico con FENALCO de 8 a 12 de la mañana también, para niños de 3 a 11 años y el biológico también es Sinovac. El día 11, que sería el viernes 11 de febrero, vamos a estar en el Colegio Bicentenario, también en la jornada de 8 a 12 de la mañana, para niños de 3 a 11 años con el biológico Sinovac. Tenemos vacunación también preparada y programada en la plazoleta del Hospital Regional Manuela Beltrán para el día sábado y domingo de 8 a 11 de la mañana, según disponibilidad de nuestro Centro de Acopio de la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, la invitación es a toda la comunidad que me está viendo en este momento, de parte de nuestro grupo de vacunación y de nuestra jefe de salud pública, la invitación primero que todo es a concientizarnos para terminar este esquema de vacunación, a todos los padres de familia, a todos los representantes de los diferentes colegios, como lo he dicho, y a la población en general que nos sigamos vacunando. La importancia de esta vacunación y de completar este esquema, según los lineamientos del Ministerio de Protección y según los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental. Seguimos trabajando, como les digo, incansablemente y debemos alcanzar, como siempre lo dicen los diferentes medios de esta inmunidad de rebaño. Estamos pasando por un pico importante de la pandemia, la invitación a seguirnos cuidando con el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos tan importante. Pero yo creo que en este momento, y lo más importante de que llevamos de dos años de pandemia, es acudir a nuestros centros y puntos de vacunación. Entonces, ya saben, primeras, segundas dosis y llegar hasta la tercera dosis, que es nuestra dosis de refuerzo, para que no tengamos una protección con estos biológicos contra la enfermedad. Sabemos que tenemos algunos casos de COVID en nuestra institución, pero son personas que no se han vacunado, o las otras son casos que definitivamente es un porcentaje muy pequeño de población que se vacuna, pero que el efecto, es decir, dependiendo de su organismo, no es tan cierto, digámoslo así. Entonces, lo más importante, como les digo, es invitarlos a tomar esta decisión de vacunarse y así tener, digamos, la inmunidad de rebaño que les digo. Empieza todo el tema de apertura de colegios, empezar el tema de reapertura económica, como ya lo hemos venido haciendo, y nos seguiremos cuidando. Entonces, es un saludo muy especial desde la Gerencia del Hospital Regional Manuela Beltrán. Gracias.